AIDA es la historia de cómo una familia supera los pequeños problemas del día a día con cariño y una sonrisa. Anda. ¿Está ahí para cenar? Batatas con costillas. ¿Y dónde están las costillas? En la tienda. A 6,80 el kilo, ¿te enteras? Aunque para AIDA lo más importante son sus hijos, Jonathan y Lorena, a los que ha dado una educación modérica. Mamá. ¿Dónde dinero para putas? ¿Eh? Que no, tonta, que es para petardos. Ah, resulta que para hacerme el piercing necesito la autorización de mamá. Y esto no me lo firma ni de coña. Con lo fácil que lo teníamos cuando era alcohólica. ¿Les he hablado ya de Luisma, el hermano de AIDA? Ese, ese sí que es el orgullo de la familia. ¿Entiendes lo que quiero decir? ¿Y por qué no le va a entender? ¿Qué pasa? Que el Luisma es tonto, ¿no? El Luisma se ha metido de todo y se ha quedado tonto. Y por el punto se les explica las cosas y como que no se enteran de nada. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Pero, bueno, al menos nos queda la abuela. Una mujer entrañable, todo amor y ternura. ¿Crees que me vas a echar de mi casa? A mí, a la persona que te ha parido. Aunque con lo gorda y lo fea que eres más que parirte, parece que te he cagado. Igual la familia tampoco es tan importante. El barrio. El barrio sí que está lleno de gente admirable. Es un proyecto que estoy preparando para el barrio. Ya sabes que aquí tenemos un montón de chavales con problemas. Familias desestructuradas, paro, marginación, drogas... Es pensar en sus miserables vidas y... Y me pongo enfermo. Chema, si algún día me ves como ellos, pega mentira. ¿Pero qué haces, tará? Pues tú me dirás, yo desnudo tu puta, blanco y en botella. No, no puedes hacerme esto, ¿vale? No puedes. Bueno, ahora mismo no, pero porque estoy un poquito nervioso. Pero tú me enseñas una teta, y esto se pone como pata de perro envenenado. Mi exmujer, la tengo completamente olvidada. Lo que me ha ayudado mucho es escribir, fíjate. Estoy completamente volcado en mi novela. Mi exmujer, esa puta. Oye, ¿estos papeles que me habéis dado están bien? Bueno, pero en este barrio seguro que vive alguien normal, ¿no? ¿Qué tal? Se me ve un poco agarratado, ¿no? Si es que es esta líquida que me tira mucho. Bueno, lo que sí cuenta Aida es la historia de una mujer valiente, luchadora, de una mujer que es el espejo de las inquietudes y anhelos de las mujeres de su generación. Joder, hace tanto tiempo que no tengo una, que ya no me acuerdo si yo soy de las que se acuestan en la primera cita o no. Bueno, yo me remango la falda y que decida él. Bueno, lo mismo Aida no es una serie corriente, pero es lo que hay. Pero esto lo dan por la tele. Sí,